bueno hoy vamos a realizar un nuevo tutorial en el telar maría en este caso vamos a realizar un diseño que representa los escorpiones necesitamos 44 lanas de urdimbre sí para hacer este diseño recuerden que contamos los cuadraditos y cuadra cuadradito es una lana que colocamos en la urdimbre sí bueno acá yo me lo hice más grande para verlo mejor vamos a contar ya tejí un poquito de tela como ven acá sí con la lana de base blanca recuerdan cómo contábamos 1 2 3 4 al cuarto hilo en mi caso va a ser el quinto porque yo agregue uno más en cada borde en vez de poner 44 puse 46 como voy a realizar el diseño con esta lana bordo y se me ocurrió poner en los bordes esta especie de estas tres lanas para que me quede como una guardita acá ya la ven puse una lana más para que cuando el diseño esté realizado no se me junte con el borde así que yo tengo dos ganas más pero bueno necesitamos 44 vamos a contar 1 2 3 y a la cuarta le pasamos por arriba con el color que vamos a realizar el diseño a la cuarta después seguimos contando no 567 a la octava también vamos a pasar por arriba con la lana en este caso bordeaux y bueno el peine lo ponemos acostado para que nos queden todos los hilos a la par sí y vamos a contar paso por arriba a ver se ve bien hay 1 2 3 y vuelvo a pasar por arriba por arriba nuevamente sí ahora contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 paso por arriba de la 10 11 12 13 y paso por arriba de la 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 paso por arriba de la 10 dejo 3 y vuelvo a pasar nuevamente por arriba lo mismo acá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 por arriba de la 10 dejo 3 y por arriba de la 14 24 6 8 una vez que dibujamos la primera vuelta el peine arriba porque tengo la naveta acá de la derecha la misma paso por arriba de la misma lana que pasé recién y sumo una más lo mismo una más por arriba de los dejó uno por arriba de los dejó uno por arriba de los y lo mismo en todos sí arriba de los dejó uno por arriba de los acá fíjense cuando están en el borde por donde pasa la naveta del otro color que no se les ríe ajustamos y abajo vamos en todas las vueltas trabajamos con el color de base aquí bueno yo voy adelantando el tutorial para que no se haga muy largo si bueno acá yo les explique la otra vez que pueden ir doblando la hoja a medida que vayan haciendo las vueltas para que no se confundan si se pierdan y si no lo que hacen es bueno ustedes se marcan por acá abajo no la cantidad de lanas y después las marcan a lo alto si quieren también para saber por qué vuelta van yo a medida que voy realizando una vuelta la voy marcando con unas rayitas para no perderme porque cuando los diseños son complicados es fácil perderse y después es no es complicado pero es aburrido desarmar sí entonces y hay que prestar mucha atención tratemos de estar solas y concentradas cuando lo hacemos a ver bueno voy de nuevo 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 5 5 6 6 7 7 7 8 7 9 10 7 8 8 9 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 15 15 16 15 16 16 16 17 16 17 Para abajo, dos. Cualquier duda que tengan, me dejan un mensaje, ¿sí? Yo después lo miro y les contesto. Vamos con la última vuelta. De uno. Y tres, uno. Y terminamos. Tejemos un poquito de tela. Sí, acá yo tuve que agregar porque se me terminó en la naveta. Tuve que agregar más lana blanca. Bueno, terminamos. Cualquier consulta, me dejan un mensajito, ¿sí? Ahí está. Les voy a mostrar el diseño. Lo dejamos bien estiradito. Y les voy a mostrar como queda de frente, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!